Y que no tenía ninguna base jurídica, lo que sí que, hombre, hemos estado esperando muchos días, hemos acabado tomando esta decisión, incluso han acabado tomando esta decisión fuera de plazo, porque parecía que todo el mundo se iba pasando la pelota de unos a otros, pero, evidentemente, contentos con el resultado. ¿Es que no vas a tener su opinión que existen garantías que la justicia funcione desde el país, o que es que les teniesis? Hombre, yo no iría tan lejos. Y, evidentemente, la justicia electoral central, que, claramente, después de este nuevo episodio, y, además, de estar jurando los precios políticos en Madrid, en el Supremo, claramente se está demostrando que no es un elemento neutral. Tenemos que ser un elemento, solo lo decimos nosotros, cualquier banquín a nivel europeo, cuestiona la imparcialidad y la independencia de la justicia española, y es un hecho, es un hecho, es un hecho evidente que en los medios de la Comisión Europea ¿Qué ranking de la Comisión Europea está trabajando en la justicia española? Evidentemente, pero estos son rankings, y lo hacemos nosotros destacarles, son rankings de la Comisión Europea, que preguntan sobre la independencia de los sistemas policiales en todos los estados de la Comisión, y está en la cola, pero no está en la cola, este año viene intentando la cola y sigue peorando. Este problema, señor Pony, que fue un sistema, si el senador Pony, es que les perdió a los consejeres generales, ¿no?, como otras personas que participaron en el 9 de octubre. Usted, que es una persona cercana a la exclusión catalana, ¿Usted sabe si va a venir a nuestro país, a trabajar en el acta de diputado, si será el presidente de la justicia, en el momento en el que él, el territorio español no tiene ninguna orden y tiene que...